Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y estas son las T-Force Extreme a RGB, las memorias RAM con más RGB que van a ver en su vida, o hasta que alguna empresa invente el PCB hecho con luces de colores. En esta review chicos vamos a ver si además de facha tienen velocidad y potencia, las dos cualidades que más le gustan a tu tía. Vamos a darle. Team Group entendió que solamente las empresas cola con vértigo sacan memorias RAM con RGB en el lomo. Una verdadera compañía cosaca empaladora va a todo o nada y lanza memorias repletas de luces de colores. Así son las T-Force Extreme a RGB, disponibles en modelos de dos módulos de 8 y 16 GB en frecuencias de 3200, 3600 y 4000 MHz. Son un modelo de alto perfil con un PCB negro y un acabado brillante muy fachero. Al tacto chicos se siente pesado, o por lo menos un poco más que otros modelos que he probado, y hay que tener en cuenta que mide 5 centímetros de alto aproximadamente. El borde es irregular como en caída, y este es un punto chicos a tener en cuenta si utilizan refrigeración por aire, porque es muy probable que no puedan ubicar un ventilador o tengan que moverlo para arriba como en este caso. Bajo la marca T-Force estas memorias de Team Group están enfocadas en un público entusiasta, básicamente porque entregan un rendimiento mejorado a otros modelos y su calidad de construcción es superior. El disipador que recubre las memorias es de aleación de aluminio para mejorar la transferencia de calor y los circuitos fueron seleccionados para evitar fallas. Como pueden ver el RGB se proyecta desde el centro y se difumina por todo el módulo, generando una especie de efecto espejado muy copado que se diferencia de los modelos de la competencia donde generalmente las luces LED son una TID ubicada en el lomo del módulo. Además el RGB se puede sincronizar con las principales tecnologías de iluminación del mercado como RGB Fusion de Gigabyte, Aura Sync de ASUS, la de ASRock que no me acuerdo como se llama, la que tiene el nombre más flashero, MSI Mystic Light y obviamente RGBHA de Porongamer. Más allá de la pinta vamos a ver que tal funciona. El modelo que voy a testear es el de dos módulos de 8 GB a 3200 MHz CL16 y lo voy a hacer en una plataforma de AMD. Hoy en día para una PC gamer promedio 16 GB de RAM van super bien, 8 GB sería como el mínimo recomendable y 32 GB o más chicos se recomiendan en PCs que corren aplicaciones con mucho requerimiento en memoria, sea edición de video o transcoding. Las memorias que utilizan los Xtreme ARGB son fabricadas por Samsung y en procesadores Ryzen funcionan bastante bien, no suelen tener problemas de compatibilidad o de estabilidad. También son compatibles con el perfil XMP 2.0 de Intel y con AMD el mismo Team Group tiene una guía en su web para llevar las memorias a la frecuencia máxima. Voy a probarlas en la frecuencia base por defecto, 2400 MHz y en 3200 MHz para que veamos la diferencia en su rendimiento. Empecemos primero con el test del AIDA64, como se ve en pantalla tenemos una diferencia notable entre ambas frecuencias tanto en lectura, escritura y copia. Cabe aclarar chicos que por lo menos en esta Aorus B450 no me fue necesario tocar los voltajes o las frecuencias por separado, sino que con solamente cargar el perfil XMP desde la misma BIOS levantó directamente a 3200 MHz. Siguiendo con los tests, con el Passmark la diferencia también existe, pero si bien en el gráfico parece mucho mayor hablamos de un 16% aproximadamente. Finalmente, en el caso de las pruebas de rendimiento de WinRAR vemos que la diferencia son 800 kilobytes, un 13%. Recuerden chicos que las imágenes de las pruebas van a estar en un link en los comentarios. Para resumir el apartado de pruebas podemos decir que existe una diferencia de rendimiento entre ambas frecuencias, pero no es tan grande como podría parecer en un inicio. Cabe destacar chicos que Team Group dio de baja hace un tiempo su programa Blitz para configurar las luces RGB, por lo que ahora la única manera de cambiar entre los efectos es vía el software del motherboard. Si nuestro motherboard no tiene RGB o por si algún motivo no la sincroniza, el efecto de luces que van a mostrar va a ser el que viene predeterminado, una especie de arcoiris. Les aviso por si alguno compruebe estas RAM con la esperanza de poder cambiar los efectos por separado, en ese caso no va a ser posible porque van a estar atados con la iluminación que viene por defecto. Para concluir chicos, el pack de memorias T-Force es una excelente opción para usuarios que están buscando memorias con un excelente rendimiento, pero además con una construcción robusta y de calidad. El tema chicos es que a nivel precio están más arriba que otros modelos de igual capacidad y frecuencia e incluso con RGB. Dependerá obviamente de cada usuario, de sus necesidades y de su bolsillo, pero con las Xtreme RGB, velocidad, calidad de construcción, rendimiento y obviamente mucho RGB son puntos que están cubiertos. Bueno LOROS, este fue el análisis de las memorias RAM T-Force Xtreme a RGB. Como siempre si el video les gustó déjenlo un me gusta y compártanlo con sus amigos que están buscando memorias RAM con mucho RGB. No se olviden de participar del sorteo que estamos haciendo, que uno de los 5 ratones gamers puede ser tuyo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los saluda Edu Camps desde obercluster.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!